Y ahí se le ve la cabecilla ¿Es una película o una película? No me acuerdo Me metes la pala más alta Me metes la pala más alta Ahí está la pala quebrada Se cae No se queda No se queda, se cae, estoy viendo que se cae Sácale de los dos palaces No se vaya sin escribirse, ¿verdad? Ya está enredada en la pala, no se va A ver ahí lo voy a dejar así ¿Te permite o me? No se vaya sin escribirse me la estoy viendo aca esta mas abierto si te fijas me la estoy viendo me la estoy viendo ahora si la chiñeta queda ahora si la chiñeta queda dale la palaza no ya la chiñeta esta viendo ya si la chiñeta la palaza debajo no